La Universitat Politècnica de València ha entregado su medalla honorífica al III Aikido Doshu Moriter Uesiba. Fue el pasado 6 de noviembre, el mismo día que se cumplían 20 años de la investidura como doctor honoris causa de su padre, Kisomaru Uesiba. La relación de la UPV con el Aikido nos lleva hasta el año 1990, cuando Ezequiel Zayas lo introdujo en la Escuela de Stu y posteriormente en la Escuela de Ingeniería del Diseño. Gracias a esta relación con la ETSID, el director Enrique Ballester recibió el encargo de apadrinar a Uesiba para su investidura como doctor honoris causa aquel 6 de noviembre de 1992. Los recuerdos que yo tengo, pues en principio es conocer una personalidad como era Kisomaru Uesiba, que yo creo que era realmente excepcional. Luego, siempre, cuando hacen después un pequeño acto también de presentación del Aikido o de las reglas de funcionamiento del Aikido, realmente son espectaculares. Yo tengo siempre la imagen de alguien de 70 y tantos años cogiendo a dos personas así tranquilamente por los brazos y saliendo los retornos volando. Y 20 años más tarde hemos vivido la entrega de la medalla a su hijo Moriteru, en un acto en el que el director de comunicación institucional, Joan Peyro, fue el encargado de pronunciar el elogio del galardonado y que estuvo presidido por el rector Juan Juliá. De este modo renovamos el compromiso gozosamente contraído con su padre, dando continuidad a una profunda alianza fundamentada en unos principios de carácter universal perfectamente aplicables a todos y cada uno de los miembros de esta institución educativa. No es este el momento de desgranar las muchas y profundas enseñanzas del Aikido, pero señalemos uno de los principios fijados por el fundador en los que fueron coronados como las advertencias en la práctica del Aikido. Precisamente en el sexto y último se recoge que el propósito del Aikido es crear gente sincera y cabal, en definitiva desarrollar el verdadero ser humano. Nacido en Tokio en 1951, Moriteru Uesiba es ahora el gran maestro de un arte marcial, que busca formar a sus practicantes como promotores de la paz. Por su labor de fomento del arte de la paz y de la armonía recibió la medalla, pero antes dejó constancia en UPVTV de lo que ha supuesto para él recibir este reconocimiento. Recibimos en UPV Televisión al tercer Aikido dosu Moriteru Uesiba, 20 años después de la investidura de su padre como doctor honoris causa por la UPV viene a esta universidad. ¿Nos puede contar qué recuerdos tenía su padre de la Universidad Politécnica de Valencia? Mi padre decía que se sintió muy orgulloso con la investidura como doctor honoris causa por la UPV. Se conmovió que la gente en Europa entendiera bien el espíritu del Aikido y apreciara correctamente su propio valor. Supongo que recibir la medalla de la UPV justo 20 años después de esa investidura, ¿qué significa para usted? Yo también me siento orgulloso de recibir una medalla de oro. Mi abero fundó el Aikido. Mi padre abrió la puerta al mundo exterior. Y yo se sentí a ellos. He trabajado mucho para enseñar la maravilla del Aikido dentro y fuera de Japón. ¿Había estado alguna vez con su padre aquí en la ciudad de Valencia? No, he estado aquí una vez pero no con mi padre. Hace 10 años fui aquí y caminé en la calle de Kishomaru. ¿Qué le parece esta ciudad y en concreto la Universidad Politécnica de Valencia? Creo que es una región templada con buen ambiente. Su pueblo natal, Wakayama, es una región también muy templada y muy famosa de una región producida de naranja, muy cerca del mar internal, entonces es muy parecida a Valencia. Y sobre esta universidad, tengo la impresión de muy amplio y tiene diferente ambiente de algunos de Japón. Y voy a estar en la ciudad un día más, pero quisiera disfrutar de esta visita esta vez también. El Aikido es más que un deporte, es una filosofía de vida, el camino de la energía y la armonía. ¿Cuáles son los requisitos para poder practicar el Aikido? Para aprender el Aikido necesitamos empezar con la práctica. Se llama Keiko de Aikido. Lo importante es seguir trabajando y buscando el camino correcto. En el camino encontrarán la esencia del Aikido. El Aikido pretende ser una forma para llegar a la paz. ¿Cómo se puede conseguir? Como he dicho, la esencia del Aikido se halla en armonía, el respeto a los demás. A través del entrenamiento cotidiano podemos alcanzar esta cumbre. Confío que finalmente el Aikido contribuirá la paz mundial. Es la filosofía del Aikido la que crea las técnicas de este arte marcial tradicional o más bien al revés, desde las técnicas se llega al Aikido. Es imposible separar la filosofía del Aikido y su técnica. Los dos caminan mano a mano. ¿Las mujeres también pueden practicar Aikido? Claro que sí. En cada país, muchas mujeres lo practican. ¿Cuál es la mejor edad para iniciarse en el Aikido? No hay mejor edad para iniciarse. Desde la infancia hasta tercera edad, todos pueden practicar Aikido y disfrutarlo. El creador del Aikido fue su abuelo. Tres generaciones ya dedicadas a esta filosofía que no busca la competición. ¿Por qué razón no compiten deportivamente? La pregunta de quién es el más fuerte o cuál es mejor, tú o yo, no existe en la filosofía de Aikido. La meta es alcanzar la perfección de la personalidad. Si quieres combatir contra alguien, estás fuera del camino de Aikido. Tres generaciones, como hemos dicho ya, de Aikido. ¿Su hijo se está preparando para ser dosu, gran maestro también? Mi hijo se llama Mitsuter y ahora está esforzándose para ser el próximo dosu y me apoya en mi trabajo. ¿Cómo ve el futuro del Aikido? Actualmente se practica el Aikido en 95 países. Me gustaría que este círculo se extendiera más y más. Creo que es mi responsabilidad, es mantener el camino que mi abuelo abrió y comunicarlo correctamente. Muchísimas gracias por acercarnos todos estos datos del Aikido. Tercer Aikido dosu, Moriteru Uesiba. Gracias por estar con nosotros y seguimos en Politécnica tal cual. Nunca luche, nunca vaya contra corriente, sea agudo aunque tranquilo, consiga el movimiento suave, sea obediente a la enseñanza, a través del entrenamiento haga el alma silenciosa. Este es el lema del Aikido, una forma de arte marcial en la que la norma más estricta es evitar toda lesión al oponente. Utilizamos la fuerza del oponente, la dirección donde él marca su trayectoria. Esa fuerza se canaliza y luego se proyecta o bien se bloquea de manera que no pueda lastimar a nadie. Nuestro objetivo no es derrotar al compañero o al oponente en este caso, sino demostrarle que su actitud no es buena, no es positiva. Entonces lo que hacemos es, estamos trabajando este tema y al mismo tiempo conlleva que nosotros también vamos mejorando. Porque nuestra actitud en la vida va cambiando. No queremos el enfrentamiento con nadie, sino simplemente el convencer, convencer a través de las palabras o de los gestos o de las actitudes. Ezequiel Zayas fue quien introdujo el Aikido en la Universitat Politécnica de València y todavía hoy sigue impartiendo clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Los lunes y miércoles de 7 a 9 de la tarde, el hall de la escuela se convierte en un tatami en el que los alumnos se van convirtiendo en promotores de la paz. Los lunes y miércoles de 7 a 9 de la tarde, el hall de la escuela se van convirtiendo en promotores de la paz. El Aikido El Aikido Gracias.